Música Según la leyenda o la historia, según quien lo quiera ver, fue un desertor de la guerra de la triple alenza contra el Paraguay a mediados del siglo XIX. La policía lo perseguía, terminaron agarrándolo después de una noche de reyes y el que lo apresó lo colgó boca abajo y antes de decapitarlo, antes de matarlo, el gauchito Gil le dijo a su verdugo que si él después de matarlo lo enterraba, su hijo, el hijo del verdugo que estaba enfermo, se iba a sanar. Todo eso, según la leyenda ocurrió, el hijo del verdugo se curó, el verdugo le dio cristiana sepultura en el lugar donde lo mató, que es en Mercedes Corrientes, que es el lugar de donde era el gauchito Gil, y ese primer milagro, eso que se considera el primer milagro, lo convirtió posteriormente en santo. Se transformó en un hombre que ante su vecindario era protegido y buscaba siempre pelear por la igualdad y tratar de ayudar a sus hermanos con un concepto muy particular porque el hecho de no querer derramar sangre de hermanos ya hay todo un simbolismo. En las guerras de los unitarios y federales, él pertenecía a los federales, cuando es llevado a la guerra, en la lucha entre hermanos, él deserta y entonces es buscado y finalmente cuando lo pueden agarrar, lo pueden tomar preso, lo tienen que llevar, tenían que llevarlo de Mercedes a Goya sobre el Paraná para juzgarlo ahí. Ahora, en esa época generalmente no se llegaba al juzgado, la sentencia se cumplía antes y entonces lo matan. Esto es lo histórico realmente lo que se sabe. Está esto de que le robaba a los ricos y le daba a los pobres, o sea, justiciero, precisamente en un momento como en la década del 90, cuando se está imponiendo el neoliberalismo, la pobreza, etc., la injusticia es cuando cobre importancia, enorme importancia el gauchito gil, como el justiciero. Después de la década de los 80, el gauchito gil fue ocupando rutas, caminos y ciudades del resto del país. Para mí el don es una cosa integral, él protege a la persona que lo necesita, a la persona que va y pide por su salud, por su actividad comercial, por todo lo que tiene que ver con la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, es el rezo, es la comida, es el baile, es la música, porque ahí siempre existió esto, la gente va con su instrumento, no hay necesidad que sea un músico profesional, el que sabe tocar un acordeón y tiene el acompañamiento de la guitarra, llevan y ahí el chamamé es la esencia, de parte de la celebración. El gauchito es el santo que el pueblo canonizó y aunque no esté reconocido por la iglesia, la gente cree y es el intermediario entre él y el Dios Padre para pedirle cada uno lo que quiere, de acuerdo a su necesidad.